Bienvenidos, bienvenidos a su canal a Cocina con Adela Bueno, vamos a estar en la cocinada el día de hoy así que gracias por acompañarme y por estar aquí presente Denme un pequeño momentito Ya estamos, nos estamos aquí modificando un poquito para poder ver sus comentarios por eso es que me ven ustedes que están aquí porque estoy arreglando el volado este Bueno, gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy voy a estar haciendo lo que va a ser como un desayuno rico no complicado, fácil que sea fácil Esta salsa que tengo aquí me gusta ponerle a lo que voy a hacer y me gusta también usarla para la pupusa y para muchos de los platillos que ustedes me han visto que les comparto, enchiladas, gorditas, chicharras pasteles, yuca frita, yuca zancochada bueno, para infinidad de cosas así es que antes de que se me olvide se me pase ese asunto de la chicharra vamos a platicar de la chicharra aquí en lo que vamos haciendo el asunto la chicharra son aquí las tostadas largas que se preparan de diferentes maneras dependiendo de donde tú vives así las preparan por ejemplo, yo en El Salvador yo también de la otra manera que las vi de que las preparaban eran con mayonesa ketchup, salsa negra y queso rallado arriba solamente así sin nada de lechuga sin nada de nada y también las he visto que las preparan con carne así es que a pesar que El Salvador es chiquito déjenme decirles que he visto comida de diferente manera hasta yo misma me he sorprendido bueno mis amores hermosos precioso voy a estar haciendo en esta ocasión voy a estar haciendo lo que va a ser unos bebos que los puedes comértelos en la mañana en la tarde si es que quieras hacer algo rápido y voy a estar necesitando lo que va a ser esta máquina la que sería la Air Fryer porque no tengo tostador el tostador no lo tengo así es que tengo que comprar uno nada más que cuando pueda pues me lo voy a comprar pero no tengo un tostador pero voy a usar la Air Fryer por eso a esto le voy a poner sal porque no tiene sal y le voy a poner de este volado que es salsón completo que vendría siendo este también otra cosa que me preguntaban que en donde se venden los trocitos esos que es para hacer las chicharras esos los venden en las tiendas hispanas hay una sección de hecho porque ustedes como han visto eso ustedes es un poquito como que quiere práctica porque si los dejas este así se tuerce ¿verdad? yo los hago más fácil que alguien más me ayude porque para estirarlos bien pero eso los venden también ya así cocidos y todo eso si los venden así cocidos pero hay una sección chiquita que los venden así los trocitos así chiquitos venden unos que parecen aros así venden este de varias figuritas tú vas a agarrar los cuadritos así que están así no es caro vale como 99 centavos la libra aproximadamente y eso los compré en las tiendas hispanas ahí los venden son de harina no son de puerco porque también en El Salvador los hacen con chicharrón con el tocino este del cuche hombre del chancho para no estar con tantas cosas gracias por estar aquí presente recuerden por aquí no se les olvide activar la campanita aquí tenemos a Belky Mejía hola de las saludos desde Honduras me encanta ver verla gozo con usted también miro su hermana Cristina y estoy practicando muy bien mi corazón hermoso precioso me da mucho gusto saber que le gustan los huevos voy a hacer esto primero que va a ser sacar lo que va a ser el huevito el huevo para esperar que se caliente lo que va a ser la cacerola que se me pone una estillita esta que la estaba sacando ahorita a mí también me gustan las manualidades pero ya tengo mucho 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 que no hago que no hago también tenemos a Sergio Cubia dice saludos desde San Sute Sonsutepeque saludos y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión como está Van Hernández tenía días de no poderla ver casar en vivo gracias es que con la situación que se ha estado dando verdad no tampoco había hecho en vivo tampoco este se le han estado compartiendo videos pero no esta cosa bien dura no hacía en vivo ahí está bueno aquí tenemos la máquina esta aquí tenemos los bebos vamos vamos a sacarlos vamos a sacarlos de aquí voy a buscar un cuchillito haz mi día dice que vamos a cocinar Adelita vamos a hacer unos bebos que que me gusta comérmelos en la mañana hay veces que hasta en la tarde los hago dependiendo como está el movimiento pues los bebos son estos verdad son estos vamos a ponerlos por acá para que puedan ver mejor y esto allí en la tienda esta como se llama esta tienda panadería perdón esta que se llama panera a veces he ido a comprar estos bebos porque también me gusta comérmelos con este queso como se llama de este queso de filadera verdad me encanta y ellos solo los meten en la máquina el día entero y le dicen los quieres partido si le digo yo y salen bien bonitos bien rectecitos que salen pero bueno ahí está bien bonitos bien rectecitos que salen ahorita le voy a prender este volado vamos a ver si esta cosa ya prendió aquí tengo lo que es el huevo ya lo tenemos listo 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 Ramírez Ramírez a mi me gusta eso con queso filadelfia a mi también me encanta me re que te encanta no me gusta que vaya la yema así como se dice entera me gusta que vaya así como se dice abierta eso si que cuando cocinen quiten a los niños de la cocina hay esto a ver hasta uno se lleva sus quemones ahí está tenemos aquí a Verónica López Mejía hola Adela llegué ya llegué se había tardado en hacer el video es que estaba platicando me tardé mucho o no objito como ven me demoré demasiado te regáñame ahí está regáñame regáñame ahí lo tenemos lo voy a poner aquí para que se le escurra el aceite Lucita dice hola Adelita que Diosito te bendiga saludos desde Guatemala ay mi corazón hermoso muchas gracias igualmente que Dios me la acompañe y me la cuide y me la guarde donde quiera que esté usted muchas gracias mi corazón hermoso y precioso uy esta le falta todavía ahí está no se se cholla se pone liso vamos a ver que más tenemos aquí bueno vamos a prender este volante esta cosa quiere su práctica y tengo que hacerle fuerza porque la próxima que me compre me la voy a comprar que no tenga esta agarradera vieran como batallo para para cerrarla pero ya está dando los últimos estirones todavía sirve pero si pero si les sugiero que si se van a comprar una airfryer que se la compren editando esta volada al menos esta que yo tengo no me de mucho de mi agrado bueno ya solo esto voy a hacer voy a poner a poner el tocino ahorita dice lo que es Mayra dice saludos Adela soy de México y ya hice una de las recetas salvadoreñas perfecto mi corazón y como le gustó le gustó a ver platíquenos platíquenos le gustó que fue lo que más le gustó no le gustó usted dígame quincena aquí mi confianza solo usted y yo estamos solo usted y yo yo le meto el cuchillo aquí en el centro y ahí me voy tratando de seguir la línea aunque a veces queda un poco chueca pero ahí ya la llevamos vamos a poner otro más rapidito que dice René Costa hola Adela saludo desde Australia y trato de aprender tu receta muy bien mi corazón hermoso gracias muchísimas gracias por estarnos acompañando y más porque está desde bien lejos mirándonos por aquí ya voy a parar de hacer esto nada más estoy esperando que salgan los bebo esto es algo que yo se los hago a mis hijos y les gusta y no lleva tiempo especialmente porque cuando me toca quesar lo que hago es que los hago toditos y los huevos y después me pongo a hacerlos parecidos que voy a poner bueno este es el último que voy a poner caellas a mí por eso me gusta reventar la yema porque no quiero que la yema quede entera, me gusta reventarla por eso bueno ya tenemos esto de ese lado esto no es necesario que tenga aceite pero como ya la cacerola ya tiene yo trabajé bastante tiempo en restaurante y lo que más me gustaba a mí hacer era hacer estos asuntos de huevos y todo eso pero ahí te van haciendo las órdenes así quiero tantos huevos, quiero tanto de esto y va uno rapidito, a veces uno ni apenas ha terminado hacer la primera parrillada cuando ya tiene la otra encima pero si se da buenos quemones uno fíjense por qué a veces uno se le olvida y se confía y ya se pegó y me quemé bastante al principio y para que el bacon este salga recto nosotros lo poníamos en un volado que era como así, era como de, llevaba muchos cuadritos así se estiraba para que no estuviera todo torcido esto les gusta a mis hijos este volado les digo que la cacerola no necesitan ponerle aceite, este bacon despide aceite pero si ustedes ven, porque como aquí mismo hice los huevos, aquí mismo lo estoy haciendo yo, verdad ay, ya se me estaba olvidando, miren, hasta cafecito estaba saliendo, uy por estar hablando, miren como estaban saliendo, ya se me estaba pasando no me acordaba, aquí esta volada rapidito pues, no le digo pues se le olvida a uno los huevos y se quema, es rápido por eso mi hijo el otro día me dice, mami me dice este, que es lo que estaba haciendo, yo lavando traste por ahí que estaba me dice, mami me dice, voy a ir, me dice allá al baño me dice, este, me mira lo que es un, es un mini pixita, la chiquitita si, le digo ya y me la deja, no, cuando el regreso humo estaba echando no me acordé, no me acordé, humo estaba echando pero bueno, esto tiene remedio, eso no se ha echado a perder tampoco si quieren ponerle una servilleta allí para que vaya despidiendo la grasita que tiene dice lo que es Lorena Granado de Isabelita, salúdeme por favor que me encanta su receta muchas gracias mi señora hermosa, muchas gracias por acompañarnos gracias, infinitamente gracias bueno, este como les dije, no está echado a perder tampoco uy, uy, caliente, caliente no está echado a perder todavía está, tiene salvación está tostadito pero, este este, tengo que calcularle el tiempo porque como les digo, si tienes una máquina para, para hacer bebo o sea, para tostar pan es mejor, porque ella sola cuando pones el pan, solo levantan para arriba cuando ya, ya le pones el tiempo tú y esta, esta no esta tengo que yo estarme acordando esta tengo que yo acordarme ya es hora de sacarla o así es hora de sacarla y hay veces pues que se le pasa uno se le pasa, se le pasa bueno, voy a quitar esto de aquí la lechuga que voy a usar va a ser esta, miren viene así la voy a enjaguar ahorita rapidito miren que bella lechuga que preciosa y que fresquita y me gusta también nada más que le voy a quitar el rabito este que está aquí la colita ahí está aquí estoy, estoy lavando la lechuguita esta fíjense que esta lechuga me gusta porque se corta bien no es como las otras que rápido se echan a perder ni nada, miren ahí está, eh acá está bonita dice Noemí, ¿dónde compras tu maquinita? ¿esta? ¿o cuál? todavía le falta, miren en cualquier tienda Kroger Target, Walmart, Best Buy todas las tiendas la venden esta maquinita le voy a poner mayonesa si le quieres poner perfecto y si no no hay problema este no quiero que se me pase ahora otra vez que se me olvide bueno aquí la lechuga pues agarro las hojitas miren que bella déjame traerlo para acá no quiero que se me pase otra vez es que ya cocina miren ve cómo va saliendo yo creo que un ratito más para que está más doradito este miren cómo salió no salió quemado quemado pero hubiera sido un poquito antes vamos a ver ahí está les digo que necesito agarrar fuerza para para cerrarla ahí está vamos a ver tenemos la lechuga me gusta ponerle más se le pone me gustan estas que están así bien bonitas tan chiquitas pero bonitas y luego pues le pones el huevo que es lo que yo hago ahí le puedes poner salsa si tú quieres salsa tomate también el tomatito ahí está le voy a poner un poquito de salsa esto es algo ligerito no crean que es complicado también si te gusta el queso americano el el amarillo o el blanco también ahí está vamos a hacer el otro a este le voy a poner aguacate porque también le pongo aguacate me gusta ponerle aguacate ya que este salió chulo uy ahí está le salió chulo ya así debí de haber sacado el otro también si quieres usar no quieres usar pego y quieres usar de los muffins también o del pan cuadrado es como tú prefieras yo por lo general me gusta el vego el vego es uno de los que me encantan pero pues hay ocasiones que nos preguntamos qué les voy a hacer de comer a estos muchachos quiero hacerle aquí si quieres ponerle queso le pones qué les voy a hacer a estos muchachos en esta ocasión y a veces uno pues tiene que ingeniárselas en la cocina yo lo que es asunto en la cocina me gusta pasar tratando cosas y lechuga también me gusta ponerle allí bastantito lo que el cliente me pida si me dice no lechuga pues no lechuga si me dice ponme más lechuga le ponemos ahí está vamos a ponerle el huevo aquí ahora le voy a poner de este lado donde tengo el cuchillo aguacate estos cuchillitos que traen las cajas cuando uno agarra por lo general no los uso entonces lo que hago que los uso para 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 embarrar cuando hago panes para ponerle cosas así que no quiero desperdiciar las cucharas nada entonces como no usamos mucho los cuchillos pues lo usamos para eso ahí pues va a ir dependiendo de lo que tú quieras lo que el cliente pida lo que el cliente diga un panecito de estos aquí facilito vale sus sus que será sus 6 dólares es mínimo 6 dólares y también otra cosa si te gusta el jamón por qué no por qué no ponerlo ahí está entonces es una de las cosas que nosotros hacemos aquí en casa oigan esta todavía tiene el tiempo ni se le ha acabado y el pan ya salió rostizado verdad me pongo a esperar hasta que pita no ve sale quemado oigan allá está tronando ella todavía no le ha acabado el tiempo sale rostizado así es que esta lechuga merre que te encanta la vamos a poner por aquí voy a hacerme un café mejor la voy a desconectar porque esta es de gusto pero ahí la van a escuchar que pita cuando pita quiere decir que ya está el asunto es muy buena esta puede poner a coser aquí cosas de carne y te la va a coser así sin aceite sin nada es buena lo que no me gusta es que la agarradera esa que le estoy le estaba platicando ahí esa merita es la que no me parece para nada la agarradera porque la agarradera siento que hay que hacer duro y si uno ha comido yo imagínense allí voy a estar batallando ¿verdad? y ven que rápido rápido están los almuerzos así rapidito está la comida así es que no se van a les prometo que no se van a a demorar mucho voy a hacer pupusas ahora fíjense ahí tengo la salsa de este lado tengo el repollo porque voy a estar haciendo pupusas aquí está el repollo miren y allá tengo la carne ya lista bueno si es que miren así así luce el panecito así luce ven alisten un trapito nomás para que se limpien los bigotes alisten un trapito está rica la salsa rápido unos 10 minutos lo hacen esto es rápido es cuestión de que que tengas el vego los huevos la lechuga tomate me imagino que tiene el baking y también es económico no es caro ahí me dejan saber que más le ponen ustedes como lo preparan o como les gusta más el vego a ustedes porque a mi me gusta de varias maneras también me gusta el steak ahí y así el huevo así estrellado que vaya y ponerle el cebolla así como tipo McDonald's me encanta como les digo en esa máquina se tuesta bien pero hay que tenerle cuidado porque si no le tengo cuidado se me quema este pero pronto me voy a comprar una maquinita que va a ser para para como les quiero decir para tostar necesito una porque no tengo pero déjenme ver que dicen ustedes fíjense que me está fallando la internet y no los puedo ver los comentarios del otro aparato dice saludo desde New Jersey dice holguita trejo dice que rico se mira no es por nada mi bella holguita pero está rico yo la invitaba con todito el gusto le dijera mi holguita chula de bella de preciosa vengase para acá que yo la invito pero alcanza todavía porque ya está otra allá de que lado está otra de este lado tengo lo que es la carne porque voy a estar haciendo como les digo pupusa y tengo la carne aquí sancochada la salsita pues ahí pues depende de la salsa que tú le quieras poner yo tengo esta ahí pero todo esto ya lo tenemos en el canal también como se prepara lo que es la salsa para para los para esta para la ¿cómo se llama la pupusa? si no te gusta la salsa no se la ponga me encanta me encanta me encanta está rico cuídense mis amores nos vemos en la siguiente transmisión te invito que te suscribas a Adela Álvarez ahí vamos a estar haciendo pupus prepárate para que hagamos pupusa mejor se van a ver que ahí en 30 minutos tenemos menos de 30 minutos tenemos hechas las pupuras así es que adiós gracias por haberme acompañado y muchas gracias por los me gustan cuídense bonita tarde hasta pronto me gustan Gracias.